Bien, señora, recuerda que ayer nosotros hablamos del aumento del gas de la luz, que ya ahora, en marzo, lo tenemos. Pero preste muchísima atención porque... Ahí está el ruidito, chiqui, chiqui, caja, sí. Pero atención porque viene la tarifa social. Ahora, ¿a quién le corresponde sacar y cómo se saca? Presta atención. Claro, porque los que tengan tarifa social van a pagar menos de esos aumentos que se vienen para las tarifas energéticas y hablamos de luz y de gas. Entonces, ¿a quiénes les corresponde esta tarifa social? Vamos a reemplazar en las siguientes placas. A ver, ¿quiénes son los beneficiarios? En relación primero al gas. Ahí está. Primero, tenés que ser titular del servicio. No estoy diciendo que tengas que ser propietario. Si alquilás en 48 horas y de manera online, la empresa que distribuye el gas te va a poder hacer el cambio de titularidad solamente presentando el contrato de alquiler y tu DNI. Pero importante que esa factura del gas, igual que la de la luz, esté a tu nombre. Perfecto. Es para beneficiarios que sean jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas sociales, monotributistas en general, programas sociales y aquellos que cobran el programa de desempleo. Bien. Siempre y cuando pertenezcas a cualquiera de estos grupos, pero tu sueldo, tu haber, tu jubilación, bruta sea menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles. Actualmente ese salario mínimo vital y móvil está en 33 mil pesos, con lo cual, si tu sueldo o tu jubilación es igual o inferior a 66 mil pesos, podés solicitar la tarifa social y ahí pagas menos. Si no, no se puede. Con la luz, misma situación con ser titular del servicio. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Trabajadores, programas sociales con remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles. Igual que el gas, 66 mil pesos. Acá hay una diferenciación en relación a la luz en lo que tiene que ver con los jubilados. Fíjense ustedes que no puse en este grupo a jubilados y pensionados. ¿Por qué? Vamos a la otra placa. Porque los jubilados y los pensionados tienen que tener una remuneración o haber menor o igual a dos jubilaciones mínimas. Ya no a dos salarios mínimos vitales y móviles, sino a dos jubilaciones mínimas. En el mes de marzo, la jubilación mínima llegó a 32 mil 630, con lo cual, estamos hablando de jubilaciones, pensiones o haberes que no superen los 65 mil 260 pesos. Está bien, pero el servicio tiene que estar a nombre de... Siempre. Siempre. Si no, no. Aunque alquiles, igualmente podés solicitar el servicio a tu nombre. Eso es importante. A ver, decilo. Como decíamos al comienzo, si vos alquilás, lo que tenés que hacer es ingresar a la página web de la distribuidora de luz o de la distribuidora de gas de la empresa que te corresponda y en esa situación lo que tenés que adjuntar vía online es tu fotocopia del DNI frente y dorso y la fotocopia también del contrato de alquiler. Y a las 48 horas, ese servicio de luz o ese servicio de gas está a tu nombre. Perfecto, perfecto. Porque hubo muchas preguntas al respecto. Viste, bueno, pero yo alquilo y quisiera pararme, yo soy jubilado. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está. Tenemos más placas, atención. Bien, cobras una remuneración o una jubilación dentro de los valores que yo te mencioné, pero tenés estas situaciones. Por ejemplo, sos propietario de más de un inmueble, poseés un vehículo de hasta 10 años de antigüedad, o tenés una aeronave o una embarcación de lujo, no podés solicitar la tarifa social. Está muy poco, perdón. Suele pasar, aunque te cause gracia. Sí, pero... Mucho monotributista cobra menos de 66 mil por mes, pero tiene un barquito evadiendo. Con lo cual, tenés esa situación, no podés solicitar la tarifa social. A ver, trámite. En relación a este pedido, ¿cómo haces el trámite para que tengas entonces este beneficio? A ver, si perteneces a Lamba directamente a través del ENRE, vas a argentina.gov.ar barra ENRE, y en el resto del país, el ente regulador de cada una de las provincias en relación a la luz, de manera online lo solicitás. No tenés que ir presencial a ningún lugar, Marí. Y el gas, llamás al 0800-222-7376, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y allí también lo podés solicitar, y si no, a través de la página del ENERGAS. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Paula. Nos vemos.